El IBEX ha terminado una sesión más por debajo de los 8.800 puntos tras el cierre plano y con ligeras caídas del 0,5%. Todo ello en un día en el que el resto de plazas europeas han tenido ligeras alzas. Amadeus ha sido el valor del selectivo que ha subido más este miércoles debido a la revisión que ha hecho Barclays sobre sus acciones, elevando su consejo hasta sobreponderar. Repsol también ha experimentado fuertes alzas debido al buen comportamiento del petróleo. En el lado negativo han estado Solaria y Acciona. Todo ello en un día en el que al otro lado del Atlántico la consultora privada ADP ha publicado el dato de empleo de EEUU, que ha duplicado las expectativas. Las cifras oficiales se conocerán este viernes. En Wall Street los índices cotizan mixto, aunque con grandes caídas para el Nasdaq, que se resiente del repunte que experimenta el bono americano a 10 años, por encima del 1,67%.